¿Cuándo no? ¡Basmanéame! ¡Basmanéame! ¡Robin! A ver, a ver, a ver. ¿Robin dónde tendría la M? ¡Eso es chico! ¡Maravilla! ¡Qué pena! ¡Vámonos a la X! ¡Vámonos hasta México de F! Para la estrella de los premios FTV. Como siempre, la mejor cobertura la ves en Sin Escape. ¡Vamos a ver! ¿Qué tal, bienvenidos a México? Este es el Zócalo. Toda esta carta enorme es la feria del libro. Miren, es gigantesco frente al Palacio de Gobierno y la Catedral. Va a haber un desfile así, alegórico de Alegrije. Alegrije, bueno. Nosotros no hemos venido a ver el desfile, no hemos venido a la entrega de los premios FTV. Así que vamos a dejar el Zócalo tradicional de México y nos vamos al Palacio de los Deportes. La Fórmula Roja de los Premios FTV. ¡Vamos para allá! Muy bien, hoy va el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, todo se ha convertido en esta gran estructura dedicada a los premios MTV. ¿Cómo se ve la alfombra antes de que lleguen las estrellas? Ya está todo el alboroto de Frens Internacional. Ya están llegando las limosinas. Aquí el volumen, que es el animador. Va a estar este Abril Lavín. Va a estar el cantante de Ajuv, Roder Smith. Que pasen esta noche dedicada a la música como siempre lo dicen. Es exclusiva sobre Sin Escape. ¡Vamos a ver! 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 ¡Adiós, Rosas! ¡Hola! ¡Saludos a Perú! Muy bien, ¿qué tal esta noche? ¿Muy nervioso? Nervioso, nervioso. Ansioso porque empiezo de contesto también de que sean en México, de ver a tantos amigos, de ver el nivel de atención que esto genera. Me parece bien importante que se den estas fiestas sobre Latinoamérica, ¿no? Nos hace falta festejarnos un poquito más. ¿Que la abarran por alguna película en un papel o yo te relajo? Es simplemente porque rasurarse es aburridísimo, lleva mucho tiempo y siempre me corta. ¡De la alfombra rosa, ¿ah? ¡Ahora roja! No hace ser morada, pero color lengua. Color lengua, sí. Mariqueta Creighton Boss está promocionando tu música acá en México. Bueno, sí, tuve... con el video de cerca en el mes he sido estar rotando bien fuerte en el TV. Por esa razón, la gente de MTV me invitó para estar acá en la ceremonia y bueno, acá estoy para divertir, para hacerla bien y para de alguna manera reproduzcar a Perú. ¡Pero! ¡En la alfombra! 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 ¿Orién estivera aquí? ¡Ahí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Perú? Hola Perú. ¿Cuándo va a venir a hacer un show hoy? Íbamos a ir, pero creo que algo de terremoto hizo que no se calculamos, pero creo que esto pasó con ellos. ¿Alguno abajo disco, videoclip que viene pronto? El 30 de noviembre sale nuestro disco en vivo, que es mi video y compro, porque bueno. Perú, ¿cómo estás? Yo lo veo en la cuerda de Lima. Padres, muchas gracias. Bueno, estamos muy pronto. ¿Cuándo comienza la nueva gira? ¿Ya está en el giro audio? Eh, la vamos a empezar el último año ahí para el segundo cumpleaños, para producir el disco, pero ahora vamos a ver. La historia es que, porque estamos bastante apreciados por ver parte de la música. Sí, para venir como todos los años, es que si lo veo todo, yo no la voy a peinado, porque no hay síntomas para nada. A mí, a mí, a mí, a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estamos haciendo premios, concertas, estrenando discos, tercer material, fantasia, pop. Oye, en el cine que hicieron de High School Musical, en el castellano, funcionó en Perú, ¿no? Pero muchísimo. Creo que fue increíble la reacción de la gente, para todos, es una gran sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pero bien? Esperándolo, ¿cuándo vamos a ir? Eh, dentro de poquito prometemos, en noviembre empezamos a girar por todo el continente y obviamente Perú está incluido en otros planes. ¿Hay algún video clip nuevo, algún disco nuevo? Hay un disco nuevo, el disco de tu corazón, que tiene dos videos nuevos, prisioneros y perfectas que acabamos de cortar, que nos pareció muy bonita. Hola amigos, nosotros somos Miranda y este es el otro Perú, por aquí me está, de Perú. ¿Cuándo vas a Perú? Vamos a estar por allá, esperamos estar por allá, estamos trabajando con la Fundación ARA, de mano a mano, si ya viste el comercial, todos nosotros unidos por la gente buena ahí en Perú, que me quieren muchísimo. Saludos a mi gente de Perú, un abrazo, y estoy con ustedes hasta abajo, las buenas y las malas. Saludos a mi gente sin escape, Perú, mucho respeto, lo quiero, Darien y yo. Hey, para Perú, how are you? I'm great, how are you? What about your performance tonight? You want to sing a new song or a new album? I am, I'm singing with love, and I'm doing a version that T-Moss is doing with me, so that's really exciting, and my dancers are there, and it's a little bit of dancing, a little bit of hanging out with the crowd, and it's going to be fun. You're also a businesswoman, you know about your fragrance, your perfume, how it's going? You know, I actually, I just won an award for, like, women's fragrance of the year, or something crazy like that, so I put a lot of work into it, took me about a year, and I'm just excited to see that, the reaction, you know, the people are enjoying it, and I wear it all the time, I love it, and I'm going to start working on another one, so. Hey, Sin Escape, I'm Hilary Duff. Y'all, I'm having a career in the cinema. Pues muy bien, hoy día vengo a presentar un cortometraje que escribí y dirigí, en homenaje a un grupo que ya van a ver, no les puedo gustar más, pero vengo a ser un actor también, porque ahí tengo un pequeño teléfono. Y ahora presentamos a un mundo que salió mi visto en abril de 2008. Hey, what's up, what's up? Ah, voy a ver, todo bien, gracias a Dios. ¿Y'all terminó? ¿Las subes que show o sigue? Terminamos hace un poquito, acabamos de terminar, y ahora estamos haciendo más películas, entreteniendo otras cosas, ¿no? Produciendo nuestros propios proyectos. Hey, Perú, un abrazo muy grande, y conmigo, Irmón de Ramos. Hasta luego. ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Muy espectacular la cobertura de Cinescape en la Alpombra Roja! ¡Todas, ah! Todas las estrellas que llegaron más a lo frente de las cámaras del programa, la gente ya está corriendo ahora el show, y desde México recibimos la nota, ¡como siempre, en exclusivo, Cron products Inescape! ¡Hola! ¡Oye, espectacular la cobertura de Cinescape en los MTV! ¿Qué tal?, espero que les hayáis gustado, la pasamos súper bien. Después vimos el show, fuimos a la fiesta soñando con Abril Arín, que le cuento que de este tamaño, ¡ah! ¡Qué decepcionó un poquito que de este tamaño! ¡Está bien, meotras, bah! La próxima semana tenemos, digo, que no se dio de lección y todas las coincidencias de las cosas que nadie ve y nadie comenta. Se las muestro, sin escape, la próxima semana. Antes de irnos, premio para todos ustedes, mirad, de la película Guardián.